Hola buenas amigos, si queréis apoyarme en la tienda de Epic Games como apoyo a un creador solo tenéis que venir aquí a la tienda, darle apoyo a un creador, poner mi código y os estaré siempre eternamente agradecidos amigos, muchas gracias Hola muy buenas a todos amigos de Youtube, soy Kiosity Gaming, bienvenidos a un nuevo video más del canal bienvenidos a un nuevo episodio de Tentem y nada, nos quedamos que estábamos a punto de entrar en lo que era la cueva para seguir con la historia, seguimos en el mapa, tenemos que ir hacia la derecha pero me he dado cuenta que tengo los Tentem muy bajo de nivel, como veis aquí abajo 16, 15, 14, 11, 14, 12 y nos hemos enfrentado ya a Tentem de nivel 20 así que lo mejor, como aquí tenemos para poder curar, vamos a ir leveleando aquí vamos a hacer unos cuantos combates, básicamente vamos a buscar Tentem, a combatir y a ver que nos sale, por aquí se bota, a ver si nos aparecen y vamos leveleando me ha dicho un suscriptor que intente encontrar aquí algún Tentem, que por aquí sale Saipa y ese no lo tenemos lo que no sé es cuánto habrá que esperar a que nos salga vale, aquí tenemos el Tentem de ruta y nos sale un Piketty nada, vamos a acabar con él porque lo que nos interesa es capturar a alguno, un Saipa sería bueno tenerlo en el equipo y levelearlo, subirlo vale, es 1x2 y ahora con el golpecola, Piketty, Aloy vale, quiero subir todos los que pueda a nivel, aunque con esto supongo que vamos a subir mucha experiencia pero bueno, vale, aquí tenemos el segundo, ahora parece que van apareciendo más rápido otro, Piketty, en serio pues nada, la misma jugada de antes, corriente continua y tú, arañazo este es nivel 10 vale, y a dormir y nada, no nos han tocado de momento alguna, así que vamos subiendo experiencia pero no sube mucha experiencia pero bueno, a ver si nos sale un Saipa en serio, 2 Piketty no sé si me ha troleado el suscriptor, me ha dicho que aquí sí que salía un Saipa pero que es muy difícil, creo, eh si no recuerdo mal nivel 9 vamos al nivel 10 primero vale, vamos a por este primero vale, primer Piketty a dormir maldición negativa de Piketty carrillo de Sky, recuperamos un poco de vida vale, gasta maná corriente continua y le vas a dar un golpe cola vale, golpe cola vale, no nos quita mucho hoja ventisca es que hoja ventisca no sé lo que le va a hacer y tú le vas a dar una arañazo vale, por 2 ha perdido conocimiento y nada, seguimos subiendo los niveles y le pasa pues a ver si nos evoluciona alguna ahora salen muchos lo que pasa es que me parece que son todos Piketty son todos Piketty ahora vamos a otro sitio, a otro lado porque es un poco el plan de que estoy viendo como leveo los Tenten y son todos todos Piketty me habían dicho que aquí salía el Tenten este que no tenemos el Sipad pero no sé yo si me han troleado o es que no tengo suerte y no parece que todo puede ser también vale, casi nivel 16 ya nuestro Sky vamos el último y si no nos vamos a otro a ver este compañero si que lleva un Sipad aquí tenemos a Sipad si que nos ha aparecido pues no, no era un troleo vale, ahora va vamos a intentar capturarlo, vale si espace corriente continua a Sipad espero no matarlo espero no matarlo vale, yo creo que con esto lo podremos capturar creo vale lo buffa se sube la velocidad vale, no nos ha quitado mucho vamos a hacerle un corriente continua a pick a pick y vamos a ver si atabamos a Sipad bueno, a ver si hay suerte uno se ha liberado nada vamos a intentar tirarle otra porque si con cualquier ataque creo que de los que tengo le vamos a hacer daño vale este se va a matar vale se baja la defensa mira, vamos a tirarle vamos a tirarle otra y tú pasas a ver si con una se queda si Sipad atrapado o si vale afinidad tóxica las técnicas de tipo tóxico adquieren la bonificación de afinidad o sea, es tipo agua tipo lucha vale nos ha salido con PS40 bueno, no está mal vale tiene 8 hojitas para poder criar nivel 10 guarda en el team vale tenemos que ir luego al PC a cambiarlo porque lo quiero no tener en el equipo y nada ya hemos tenido capturado nuestro primer Sipad vamos a ir un poquito por aquí a ver si sale otro tipo de 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 vale contra esto ya todos habíamos peleado en el último capítulo un poco que volvemos para atrás pero aquí es que veo que no hay zonas de de captura vale, aquí sí aquí hay una zona ya más grande bueno, vamos por aquí a ver que podemos subir y debelear vale, un Kaku a ver corriente continua no es eficaz vamos a cambiar a Gaki vamos a subir Tateru que es el que más bajito tengo y tú le vas a hacer un arañazo pero no es así para que vayan cogiendo experiencia todos o todos los que puedan meter bueno casi la mitad de vida nos envenenas Kail y le vas a hacer un mordisquito o un golpe duro golpe duro a ver lo que es y tú un golpe cola bueno, no falta hacerle golpe duro así que no mojas esta mina recuperamos el Tater Tile me parece que estamos envenenados bueno, seguimos vamos a acabar con esto si iremos a la a la cueva intentaremos a ver que podemos hacer con los de la cueva con lo que tenemos y supongo que derrotando los primeros que hayan en la cueva pues nos vendrá bien a ver que le hacemos a este si es que con Gaki no podemos hacer mucho contra estos vamos a cambiar a Gaki por Tateru y tú le vas a hacer un arañazo pues a este que es de menos nivel a ver si le quitan más vida Gaki solo por haber salido y haberlo retirado ya va a tener experiencia así que perfecto vale casi la mitad de la vida bueno no nos quita mucho y a Tateru es tipo planta el Kaku no lo sé a ver mordisquito a ver lo que le quita y tú por si acaso le vas a dar un golpe cola por si acaso acaba con un mordisquito mira yo te puedo acabar con él perfecto por si que le haga el mordisquito al otro Kaku bueno un poquito más de un cuarto vamos cogiendo experiencia mordisquito y tú un arañazo vale a ver si el mordisquito acaba con él pues nada Kaku debilitado uff va a estar esto va a costar subir experiencia pero bueno vamos a ir hacia la cueva iremos leveleando con los oponentes que nos vayamos encontrando en la cueva y así nos hace esto tan pesado vale vamos a curarlos primero y si no pues ya los ya le velearé yo fuera de cámaras pero bueno por lo menos si habéis visto como capturado el Tenten nuevo el Sipad mira vamos a seguir hacia adelante que seguramente no van a pegar por aquí no hay nada ni cajitas ni nada vale pues nada a pegarnos fíjate es el fuerte barlovento a saber como es de viejo y también se dice que entrar es bastante peligroso fuerte barlovento eso mismo de niño la primera vez que lo vi me dio un repeluz tremendo solo tenía 7 años pero ya entonces notaba que este sitio tenía algo inquietante y ahora que hay dentro Tenten salvajes gente mala fantasmas de reyes olvidados y yo que se no es un sitio al que uno entre como si tal cosa andate con ojo he venido a luchar no he hablado como quieras vamos a luchar dos pajarac vale el Kaki con este si que es efectivo creo que es tipo viento a ver corriente continua son los de nivel 14 y tu un arañazo al mismo vale y tendría uno más o sea tiene 3 y son rápidos más rápidos que nuestros Kair el pobrecito como no vaya recuperando mucha energía y tú dele a este y acabas con él vale es un por dos pues nada Skyl al hoyo y no nos va a coger experiencia pensaba que le voy a hacer focus al Kaki vale al Kaki no le quita mucho Tateru quiero que suba Tateru y tendré que ir a cambiarlo cambiarlo alguno para coger a a Saipa tú con esto acabas con él y tú con un mordiquito acabarás con este ¿no? digo yo vale a ver que nos saca supongo que nos sacará otro pájaro porque todo lo que tiene son pájaras uff se ha quitado bastante vale a ver que es lo que nos saca aquí el amigo vale aquí subimos más experiencia que si fueran que si son contentes salvajes o sea que vale la pena levelear pegando contra estos wiflu este era tipo agua también ¿no? y tú vas a darle un mordiquito va a ver cuánto le quita a mordiquito bueno no le va a quitar nada porque es un x4 con un Kaki y casi sube de nivel no puedo creer que haya tenido esa mejante equipación vale 169 cada vez nos van dando más manzoles eso me gusta perdonad que quiero a ver si puedo aquí cambiar de paso voy a curarlo ya a ver y aquí en el ordenador cambiaremos a nuestros iPad vale tenemos ese iPad mover y aquí me quitamos de aquí es que Tateru si se sube se sube mucho esto es un tanque Tateru es un tanque Tateru es un tanque y Pajarak es una evolución voy a quitar a Tateru de momento a ver que pasa y sacamos a nuestros iPad que lo vamos a poner con Kanki para que vaya subiendo de nivel que lo quiero levelear lo malo es que cualquier entrenador que nos coja ahora el ser tan fuerte Barloventor ruinas de una antigua grandez aquí vamos a pelear muchísimo aquí tenemos una cajita un revivir vale ah que por aquí hay Pokémon salvajes también vale un Sky a ver si con esto puedo acabar con él nivel 12 a ver esto tiene golpe marcial hoja acuática que es de tipo agua mirada intensa y ira de todas maneras mirada intensa que es también vale esto es para para bajar la defensa vale y este quita 52 gasta 10 también los golpes que tiene pues que sea muy a ver vamos a hacer corriente continua y tú le vas a hacer a Hawkpat pensaba que tenía otro tipo de ataque supongo que cuando vaya subiendo nivel cogemos algún ataque vale no nos quita mucho vale agua manía también quita bastante otra corriente continua y yo creo que tú vas a descansar porque yo creo que acabamos vale a ver cuánta experiencia coge nuestro Sci-Path vale 128 nuestro primer combate de un Sci-Path por aquí bajo que hay por aquí no hay nada va por aquí otro Tenten dos Skiles corriente continua son nivel 11 y 12 vamos a acabar primero con el demás nivel tú es que gasta mucho el Sci-Path este gasta mucho mucho más lo bueno es que no me quitan mucho pero bueno si me van pegando todo el rato a él sí que le van a quitar y no acabamos con él vale tú vas a hacerle un corriente continua a este y tú le vas a hacer un compel marcial a este que supongo que si acabará con él no lo utiliza para sacar un compel marcial no sé lo que le va a quitar si es efectivo si no es efectivo uff ahora aquí no lo van a reventar ahora aquí no lo van a reventar vale vamos a cambiar a ver que vayan cogiendo más nivel pájaro que es el más bajito que tenemos y tú le vas a hacer ira a ver qué es lo que hace ira aunque gasta muchas tamina la verdad vale no le quitan apenas nada ah vale ira es para bujarme el ataque y bajarme la defensa o sea que no es un ataque vale picotazo que no le va a hacer mucho y tú el golpe de agua pero es que no veis ya nos hacemos daño vale porque no gasta muchas tamina este 6 pack pensaba yo que era algo mejor me lo va a reventar y no va a coger experiencia vale pues nada un picotazo y otro picotazo supongo que acabaremos con él o sea no vamos a acabar con él así creía que se iba a quedar un PS bueno una pena lo de nuestro coleguita del shaypad pensaba yo que era algo mejor que vamos a pelear más veces ¿no? vale 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 seguimos pues lo tenemos aquí al ladito y no cuesta nada pues yo pensaba que el shaypad era algo que no quiero esto quiero esto pensaba que iba a ser algo mejor pero es que no tiene ataques no sé si cuando sube a nivel le darán algún ataque normal o algo porque ataque tiene el del agua pero es que gasta casi la mitad de esta mina o sea con dos ataques de eso se acabó nuestro shaypad vale vámonos por aquí y seguimos pegándonos con estos ya viene otra vez ¿dónde está Mr. Kars? espera no ¿qué querías decir? a pelea chrisley vale este con gratis o cristal este es uno de los iniciales a ver corriente continua y tú aquí vale con el tipo eléctrico no hacemos nada vaya opción me ha dado es que es nivel 18 o sea imaginaos lo que tengo que le vea consciente continua no hace nada sacamos el sky y tú otra afuera acuática y luego lo cambiaremos porque se va a quedar sin mana o sea si insalina encima se ha subido la defensa por nada más nivel se baja la velocidad es que mirad la estamina que se nos ha quedado o sea golpe cola este es el único que puede pegar ¿no? a ver si con el el x2 vale vale es un x2 vale 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 pues el tipo cristal es bueno sube a nivel 11 nuestros ipad perfecto sé defenderme has ganado 56 ah no no estás con ellos ¿quiénes son ellos? esos 10 raros de uniforme entraron aquí con un sky en estampida y destrozando todo y apalmando a la gente a patadas ¿quiénes son? no tengo ni idea no los había visto en mi vida no son de denis eso seguro ¿dónde están? por todas partes llegaron arrasando creo que su vida está arriba y que están buscando algo que están buscando no estoy seguro peor hoy peor hoy a uno de ellos hablando de su excelencia segurándose que estaban restando hasta el último rincón y así que supongo que buscan algo en estas ruidas por favor ten mucho cuidado si los encuentras no juegan limpio y sus tentes son muy feroces si ganas te los echas encima como si fueran bestias salvajes vale bueno por aquí a ver que hay y por aquí vamos a tener el primer combate doble contra estos contra estos no sé que me van a sacar pero vamos a sacar a pájaro y a pegarnos contra estos explorador de bel soto eh ¿quién es? ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿quiénes sois? ojalá las preguntas las tenemos nosotros aparte de las consecuencias eh ¿quién te crees que eres? somos lo último que verás antes de caer como un plomo plebeyo bailemos son un poco un poco rebeldes ahí no tengo gaki esto es un tipo agua ah sí sí que tengo gaki vale corriente continua a este que es un por dos o un por cuatro y picotazo también a ver si acabamos con él tienen cuatro vale es un por dos y el picotazo no le hace ni cosquillas y el picotazo no le hace ni cosquillas corriente continua a este y acabamos con este y tú vas a dormir a este vale calabis a dormir a ver qué nos sacan ahora umbrella de gaki vale dormidito subimos a nivel 13 vale a ver qué nos saca un pajarac vale el raki que es bueno contra los dos creo vale corriente continua al pajarac y tú vas a hacer un picotazo al estado de para quitarlo un poquito porque el pajarac como veis lo tenemos ya casi debilitado vale mientras nos vaya quitando si no nos vaya quitando mucho corriente continua a este y ahí un picotazo a este vale acabamos con los dos y les quedará uno vale les quedará uno a ver qué es lo que nos saca vale el pajarac perfecto corriente continua y tú un picotazo vale con el picotazo acabamos con él y ya hemos derrotado los dos primeros vale está casi nivel 14 ya nuestro pajarac vale 189 pansoes vale a ver como tenemos bastantes ítems a ver balsaus tenemos 5 vamos a darle uno a pajarac y luego los tónicos esto era 15 puntos de vida y 12 de estamina tenemos 2 esto es para bueno tenemos una concesencias para poder seguir como se coge esa caja vale habrá que dar toda la vuelta vale aquí vamos a tener otro combate este submogo solo sacará un tenten si no me equivoco pero será de más nivel pero qué va a pegarse ah no pues no sacas 2 esto va a ser complicado corriente continua vamos primero por el de más alto típico atazo a ver lo que le quitamos vale pues no un por 4 hay veces que dan por 4 a veces que dan por 2 no sé por qué exactamente que típico atazo no la tiene cosquillas vale nivel 14 y aprende a animar eleva el espíritu del objetivo y reduce su espera en un y esto que es gasta 4 de estamina este gasta 7 de estamina y no es un ataque o sea que de momento no la aprendemos no sé si la tengo que mirar a ver qué ataques son mejores y cuáles son peores porque como la es la verdad que no los conozco aún a este le quitamos no hay con este pues nada segundo soldadito derrotado a ver si se sube de enviar refuerzos vale 110 los tenemos bastante tocados y aquí vamos a tener un combate doble combate doble vamos a poner vamos a poner a tu guay quitamos al pájaro porque aquí va a ser doble y por lo menos con el gaki el gaki nos tocará echar un bálsamo o echarle algo no se admite a nadie sin oturación qué nariz en realidad es y qué estás haciendo aquí os traigo en nuevas ordenes de jefe eh cuáles dame todo vuestro stenten los diálogos la verdad es que están graciosos vale tipo agua y eh no me acuerdo qué tipo era corriente lumishi y picotazo al desvaldo creía que acabábamos con él pero bueno y tienen cuatro vale ha buffado y ahora este qué va a hacer se sube la velocidad vale perfecto vale mientras no nos destaquen al kaki ahora que la gampoco sale a dubai corriente continua a este tipo de estridente vale un misi hemos sacado con él y un estridente he hecho estridente porque le pegábamos a los dos porque diría que iba a atacar primero el tubai pero no encima atacar primero es vale vale no hemos hecho nada vale un kaku corriente continua es que con la corriente continua no les hago nada vamos a cambiar a gaki por 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 vamos a sacar ese ipad y tú le vas a hacer un picotazo un picotazo no sé si le haremos mucho vale vale no sé lo que tendrán que les quedará si será tipo agua bueno a ver si si no no lo matan y coge algo de experiencia no acabamos con él vale vale nos envenena a tu guay vale hoja tú le vas a pegar vale este tampoco es efectivo contra ninguno de estos dos pues un golpe marcial y tú le vas a hacer picotazo no lo va a quitar mucho pero bueno ah para que veáis lo que pasa con el manto que le he pegado a mi compañero por hacerlo rápido de verdad de verdad de verdad cargatelo por lo menos menos mal que no lo hemos quitado mucho porque si hubiera sido ah y encima madre mía creo que tenemos a side path igual nos hace daño al pick a pick y tú vas a hacer voz de estridente a los dos primero puedo bajarlos un poco bomba entonces sube la velocidad como tenemos a los dos a un PS se ha quedado un PS pero bueno por el envenenamiento no lo matan no va a buscar experiencia sé que con el ganky pero es que quiero que suban que vayan subiendo experiencia todos o sea subiendo nivel vale con este aún no me hago daño y tú le vas a hacer un ameñazo a este tampoco le hemos hecho mucho vale que no le peguen al side path vale nos envenenó a sky vale encima hemos fallado por el efecto altimalli hemos fallado pues nada vamos a pegar un golpe marcial a este que le queda menos y tú un golpe cola a este vale que le hagan focus al sky vale caco a dormir vale ahí estamos que le hagan focus al sky eso es bueno y el side path a la que me pegue y a subir experiencia y aún estamos envenenado aún no hemos subido de nivel si el side path este para subir de nivel nos va a costar vale 225 panzoles ni tan mal vale aquí tenemos una caja a ver que nos da 2 revivir podíamos gastar 1 aunque tengo una intensencia ese que podía curarlos a todos a ver cuántos tenemos cuántos revivir tenemos repelente dencast leder bálsamo revivir no 4 revivir podríamos revivir a tu guay y luego echarle un bálsamo a side path y así para que estén un poco es que los bálsamos valen 80 mira voy a costar 1 y con esto tiraremos para adelante vale hemos llegado aquí aquí habrá los combates sofia y he dicho que no sé nada de ah eres tu kio por fin un golpe de suerte que estás haciendo aquí me estaba me estaba relajando después de sufriar un poco y apareció una mujer con un séquito de secuaces haciendo unas preguntas muy raras sobre un tesoro escondido de repente se me echaron dos encima y me encerraron en esta celda sus secuaces la llamaban Lady Lottie no tengo ni idea de quien es pero esto es un esto es intolerable están una gran planta de arriba he puesto a toda su gente a registrar el fuerte barro en busca de un tesoro sobre el que no para de cotorrea seguro que guarda la llave en esta jaula tienes que conseguirle sacarme de aquí y cuidado con esa Lady Lottie sabe lo que se hace con sus tentes vale pues tenemos que salvar a Sofía pero nada amigos como llevamos 31 minutos de capítulo vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando la serie que le deis un buen like compartáis el vídeo que si os estáis suscritos al canal os activáis os acordáis de activar la campanita de Youtube para que os notifique y nos vemos en el siguiente vídeo amigos chao chao no no no